Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día sábado, inicio de fin de semana y por supuesto desearles a todos y a todas ustedes un buen fin de semana, sea el ámbito que sea, sea que estén trabajando, listos para salir de vacaciones, sea lo que sea. Pero bueno, es momento de iniciar con una información respecto a la Liga MX Femenil, en concreto, con un equipo, las Águilas de la América, equipo que fue remontado, que no le fue muy bien en esta jornada, sin embargo, Ángel Villacampa sigue hablando de este discurso de soberbia, de falta de confianza y demás cuestiones. Esto fue lo que mencionó el estratega luego de su fila remontada ante las Esmeraldas de León. Pues, lo dije hace mucho tiempo, dije hace el partido de Chivas, que la soberbia hubo siempre, se paga y toca tener mucha autocrítica y más trabajo, no tengo nada de otra cosa. Hoy en lo básico hemos estado nada bien, que es en el pase, en el ritmo, en esas combinaciones, en la distancia entre líneas, realmente estamos muy lejos de nuestra mejor versión, por eso digo que necesitamos hacer mucha autocrítica y más trabajo, porque no podemos equivocarnos, no podemos perder la humildad nunca, nunca se puede perder la humildad en el deporte y más en estos casos. Y mientras, esta derrota, primer descalabro de las Águilas de la América en el torneo, pues ya se sigue manteniendo entre los primeros puestos de la tabla general, sin embargo, se viene un partido de suma importancia ante las rayadas de Monterrey el próximo viernes. Este será un partido crucial para ver el nivel del conjunto a su crema. ¿Qué piensan de las palabras de Ángel Villacampa? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Manténganse al tanto del canal porque va a haber mucha información respecto a la Liga MX Femenil.